El Elche ya entrena bajo las órdenes de su nuevo míster, el argentino Sebastián Becasese, quien ya durante su presentación se mostró consciente de las dificultades a las que se enfrenta el equipo esta temporada. El rosarino sustituye a Pablo Machín, destituido tras la derrota contra la Real Sociedad, y se convierte así en el sexto inquilino del banquillo del Elche en su campaña del centenario. A pesar del momento creemos que es una gran oportunidad, a mayor adversidad, mayor es la oportunidad también, y el desafío lo vamos a vivir como es de esa manera, vamos a ir día a día, vamos a jugar partido a partido, pero sí con la visión y con la mirada de poder desarrollar ese año que vos mencionás, porque a eso vinimos. Así que no tengo duda de que así será, y el compromiso será desmedido de parte de los futbolistas, de los entrenadores y de todos los que acompañen al primer equipo. Cabe recordar que los frangiverdes son colistas en la competición, aunque esto no desanima a Becasese, quien asegura que esto lo convierte en un desafío todavía mayor y en una gran oportunidad. El técnico argentino, quien ha firmado para estar al frente del equipo lo que resta de esta temporada y la siguiente, asegura que lucharán duro para salir de la situación en la que se encuentran.